En esta última sesión, el primero de los protagonistas viene a hablarnos de un tema un poco oscuro, como son los agujeros negros. Este tema encierra un montón de misterios, de hecho hace un mes, en abril o así, parece que vimos la primera fotografía de un agujero negro, realmente era la primera fotografía de un agujero negro. En fin, para hablar de sus características y de cómo está el estado de la cuestión ahora mismo, tenemos a Enrique Fernández Borja, del Departamento de Física de la UCO, muchos le conoceréis como autor del blog de cuentos cuánticos, guionista de órbita laica y demás, y hoy os va a explicar él el tema de los agujeros negros. Bueno, hola, buenas tardes y gracias por venir. Y yo sí, voy a hablar de agujeros negros. Y bueno, la segunda participación que yo hago en Panel Science, la primera fue en Sevilla, y siempre me inquieta mucho acudir a un evento científico donde el lobo es un cerebro metido en una cerveza. Me inquieta mucho. No lo he traído esta vez, pero hice una composición con imágenes de un cerebro metido en una cerveza y era un poco desagradable, por eso no lo he traído esta vez. Bueno, yo lo que quiero hablar es un poco sobre el concepto de agujero negro, que es un concepto que a todo el mundo le llama la atención, es una cosa muy interesante, y lo que me gustaría hacer es un recorrido histórico por los aspectos desde el origen del concepto, del concepto de verdad, del siglo XVIII ya se empezaron a hablar de estrellas oscuras y tal, pero nosotros vamos a centrarnos a partir del siglo XX, que es cuando el concepto de agujeros negros empezó a tener importancia. Y por supuesto, para empezar a hablar de agujeros negros, pues hay que hablar de este señor un poco, que es bueno, el Tito Alberto, Albert Einstein, y este señor pues se decantó, revolucionó la física en 1905, escribió cuatro artículos que empezaron a abrir caminos nuevos para la física, la física cuántica, la relatividad, etcétera, etcétera. Pero lo interesante, uy perdón, lo interesante es que en el 25 de noviembre de 1915 lo que propuso fue una nueva teoría gravitatoria, esto no es baladí, porque teniendo en cuenta que el primero que propuso una teoría gravitatoria fue Isaac Newton, pues echarle huevo a Newton y decir estás equivocado, voy a hacer una teoría mejor que tú, pues no era del todo trivial. Entonces este señor lo consiguió y lo que aprendimos en su imagen de la gravedad fue que la gravedad no es una fuerza tal y como la conocemos, de tirones, de te atraigo, de repulso, te repelo, te repelo, muy bien, bueno, es que soy de ciencias. Entonces la cuestión está en que nos dijo en realidad que la gravedad era más que nada la curvatura del espacio-tiempo respondiendo ante el contenido de energía presente en el espacio. Claro, eso suena, esto ya lo han contado muchas veces y tal, pero eso cómo se traga. Bueno, pues se traga de muchas maneras, una es ponerse y hacer las cuentas y uno se convence desde el punto de vista matemático en que eso tiene que ser así, pero como no tenemos tiempo para desarrollar eso, bueno, necesitaríamos una hora y media, más o menos. Pues me gustaría que vierais esta imagen donde aquí vemos un objeto central que es una cosa, un volondro amarillo, es una galaxia y alrededor, si podéis observar, hay un anillo azul que está ahí, esto se ve, es una imagen real de un telescopio, es del Hubble. Entonces, claro, esto en realidad es una manifestación absoluta de que estamos viendo el espacio-tiempo curvarse alrededor de esta galaxia de aquí. ¿Por qué? Pues porque este anillo que estamos viendo azul en realidad es otra galaxia que está por detrás de la que estamos viendo en el centro. Claro, eso es impresionante, porque en principio si alguien se pone detrás mía y es más pequeño que yo, pues no lo veríais, porque los rayos de luz se suelen mover en línea recta, los rayos de luz que rebotan en ese objeto chocarían contra mí y vosotros no seríais capaces de veros. Entonces, bueno, este es el fundamento de jugar al escondite. Sin embargo, si tenemos un espacio-tiempo curvo la cosa se complica para jugar al escondite porque lo que pasa es esto de aquí. Nosotros tenemos nuestros telescopios, tenemos el primer objeto y nosotros tenemos un objeto detrás mucho más pequeño que en principio no deberíamos de ver. Sin embargo, la luz que tiende a moverse en línea recta lo que hace es que cuando pasa alrededor de este objeto, si atendemos a lo que nos dice Einstein, el espacio-tiempo está curvado a su alrededor y los rayos de luz pasan y abrazan la curvatura que está rodeando este objeto de aquí. ¿Qué ocurre? Que los rayos de luz que salen por aquí, muchos de ellos colisionan por ahí, entonces esos los perdemos, pero otros lo que hacen es que se desvían y son capaces de llegar a nuestros telescopios. Pero evidentemente la cuestión está en que no llegan tal y como es ese objeto, sino que nos llegan deformados, es como si aquello fuera una lente. ¿Me explico? Eso se llama lente gravitatoria. Y entonces lo que se ve es este anillo de aquí es el objeto que está por detrás, lo que pasa es que lo vemos deformado. Claro, una imagen como esta es absolutamente bestial porque lo que estamos viendo de verdad es la curvatura del espacio-tiempo. Pero no nos hemos quedado ahí, sino que además si uno atiende la teoría de la relatividad general de Einstein, nos dice que en determinadas situaciones el espacio-tiempo tiene que ondularse, se tiene que producir un movimiento ondulatorio en el propio espacio-tiempo. Pero eso ya lo hemos visto, lo vimos hace un par de años, ya fue la primera vez que detectamos ondas gravitacionales y hemos sido capaces de ver la curvatura oscilante del espacio-tiempo cuando pasa una onda gravitacional. Es decir, hemos sido capaces de ver cómo el espacio-tiempo no es algo estático, sino que es algo que de verdad su geometría se adapta a la energía y el contenido energético que existe en su interior y en determinadas situaciones es capaz de oscilar. Luego volveremos a esto. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que no cabe ninguna duda que si atendemos a este artículo, que está escrito aquí, está el 25 de noviembre de 1915, ese es el artículo donde por primera vez se pusieron de manifiesto las ecuaciones de la relatividad general. Y era la buena época, cuando la física se escribía en alemán, no como ahora que se escribe en inglés, que es todo fácil. Bueno, para nosotros mejor, porque si tuviéramos que aprender alemán para publicar artículos estaríamos perdidos, ya con el inglés no las vemos canutas. Entonces, bueno, pues eso, ahí es un bonito artículo que os recomiendo su lectura, en alemán, por supuesto. Bueno, las ecuaciones se pueden leer, son letras universales. Bueno, pero seguimos. Lo siguiente es otro artículo en alemán, pero esta vez me gustaría, bueno, me gustaría que vierais. 25 de noviembre de 1915. Es la primera vez que se ponen al público, que en una revista científica, muy importante, las ecuaciones de la relatividad general. Y ahora nos fijamos en este. Este señor del bigote gordo es Sparchi. Un alemán, otro alemán. Este, escribió este, Uber, Dagan, Stach, Nalfeld, Eines, en fin. Es sobre el campo habitacional de sistemas con simetría esférica. Ojito, la fecha es, no, no está aquí, aquí. 13 de enero de 1916. Es decir, pocos días después de que se publicara la ecuación de la relatividad general, lo que hizo este señor fue resolver la primera solución exacta de la relatividad general. No es baladí porque la relatividad general consta 16 ecuaciones que son muy difíciles de resolver y este señor dio una solución exacta, que es cuál es el campo gravitatorio que existe alrededor de un cuerpo esférico, como por ejemplo nuestro sol en primera aproximación es una esfera que genera gravedad. En este artículo ocurre una cosa interesante y es que en un determinado, en una determinada circunstancia, si la masa del cuerpo este esférico que está generando la gravedad está por debajo de una determinada distancia, se genera un agujero negro, se genera una región a partir de la cual ya no se puede salir al exterior. Claro, esto puso contentísimo a todo el mundo, en realidad no, todo el mundo dijo esto no puede ser, la naturaleza tiene que aborrecer esta solución porque no se pueden dar situaciones en que la luz no pueda escapar y esto tiene que ser una cuestión absurda, esto no puede darse en la naturaleza. Bueno, hay que remarcar que es interesante que esta es la primera vez donde este señor, este Barchi, habla de agujeros negros. Es interesante también que solo publicó este artículo justo días después de que se publicara el artículo de la relatividad general de Einstein y es interesante porque este señor hizo este artículo y encontró esa solución en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. O sea que luego murió, pero le dio tiempo a resolver las ecuaciones. Murió por unas fiebres, no murió por, bueno, una fiebre evidentemente producida porque el estado de las trincheras no era lo más salubre del mundo. Pero también tiene un poquito de gracia que fuera este el primero que nos dio el concepto de agujero negro porque si traducimos su apellido del alemán es escudo negro. O sea que estaba predestinado a hablar de agujeritos negros. Entonces, para entender lo que son agujeros negros nos tenemos que parar un poco a pensar cómo se comporta la luz en la teoría de la relatividad. Para eso quiero introducir esto que es lo que se conoce como el cono de luz. Y así que permitirme que os ponga un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos una máquina que es capaz de lanzar un flash de luz, un flash, ¿eh? Y ahora somos capaces de ir viendo cómo ese flash, que en principio será una superficie esférica, que se irá abriendo, ¿no? O sea, empezará en la bombilla y se irá expandiendo de manera esférica. Todo el mundo ve eso claro en su mente, ¿no? Si nosotros fuéramos capaces de tomar fotos de ese flash, de ese frente luminoso a distintos tiempos, lo que tendríamos es que la esfera va aumentando su radio en una proporción de la velocidad de la luz por el tiempo, ¿sí? Esto todo el mundo lo ve, más o menos. Se va haciendo más grande y se va agrandando la velocidad de la luz. Mejor así, ¿no? Claro, si nosotros ponemos eso en un dibujo de cuatro dimensiones, nosotros veríamos en cada instante de tiempo una esfera que se va agrandando. Como no sabemos pintar en cuatro dimensiones, lo hacemos en tres y lo que vemos es que en vez de una esfera, lo que vemos son círculos que se van agrandando a partir del punto, aquí es donde se emite la luz y la luz va aumentando hacia arriba, ¿sí? Esto se llama cono de luz. Y esto es un objeto súper importante en relatividad especial. ¿Por qué? O en relatividad en general. ¿Por qué? Porque en la relatividad nos dice que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de cómo se estén moviendo. Especialmente si se están moviendo en línea recta y velocidad constante, la velocidad de la luz es la misma para todos. Eso quiere decir que si yo dibujo este cono de luz, como está formado por luz y tiene que ser la misma para todos nosotros, cuando yo os pidiera a vosotros que dibujarais ese cono de luz, lo dibujaríais exactamente igual. Eso es que es invariante para todos. ¿Todo el mundo acepta eso? Sí. Pero una cosa más. La teoría, si desarrollamos la matemática, nos dice que si yo tengo este objeto, que tiene una determinada masa aquí en reposo, si yo lo lanzo, jamás podré lanzarlo a una velocidad igual a la velocidad de la luz en el vacío. Eso quiere decir que las partículas que tienen masa se tienen que tener trayectorias que estén contenidas siempre dentro del cono. Si pudiera lanzar algo a una velocidad superior a la velocidad de la luz, la trayectoria saldría fuera del cono. Y eso está prohibido para partículas que tienen masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo? Bien. Ahora, cuando nosotros hemos hablado de que la gravedad nos dice que el espacio-tiempo se curva, claro, lo primero es entender que es un espacio-tiempo plano. Y por espacio-tiempo plano nos podríamos poner a sacar ecuaciones, sería muy divertido, lo gozaríamos un montón, pero con el cono de luz lo veríamos muy claramente. Si alguien nos da y dice, mira, he calculado los conos de luz en todos los puntos del espacio-tiempo. Y la imagen que me ha salido es esta de aquí. Y nosotros, que somos muy perpicaces, decimos todos los conos de luz están orientados de la misma manera. Están todos orientaditos de arriba abajo, ¿sí? O sea que la luz se movería y todo se movería de aquí hacia arriba, ¿sí? Claro, si todos los conos de luz están orientados de la misma manera y no se deforma ninguno, a eso lo llamamos un espacio-tiempo plano. ¿Qué ocurre si nos dan otro espacio-tiempo? Por ejemplo este, donde los conos de luz veis que están achatados o que están girados unos respecto de otros. Si nosotros vemos esto, decimos, quieto, esto no es un espacio-tiempo plano, esto es un espacio-tiempo curvo. Así que viendo la estructura de los conos de luz, no solo es un objeto muy interesante para determinar a qué velocidad te puedes mover en el espacio-tiempo, sino que viendo la estructura de los conos de luz en cada punto del espacio-tiempo, podemos determinar si un espacio-tiempo es plano o es curvo. ¿Por ahí voy bien? ¿Sigo, no? Bueno, esta es una imagen lo más certera posible de agujero negro. Es un agujero negro. Eso lo que quiere decir es que es una región del espacio-tiempo que no está conectada con el exterior. Lo que quiere decir es que todo lo que ocurre aquí se queda ahí. Todo lo que ocurre en un agujero negro se queda en un agujero negro. Los agujeros negros son las vegas del espacio-tiempo. ¿Me explico? Entonces, quiere decir, yo por aquí puedo hacer cosas. Puedo tirar luz hacia afuera, hacia adentro, me puedo ir hacia allá, puedo acercarme, puedo alejarme. Pero si estoy aquí dentro, no puedo salir para afuera. La geometría del espacio-tiempo me condena a quedarme dentro. Así que un agujero negro es una región del espacio-tiempo que está desconectada de todo lo que le rodea. Claro, ahora diréis, bueno, esto ya que sabemos tanto de conos de luz, mejor lo vemos con conos de luz. Pues veámoslo con conos de luz, perdón. Fijaos, si yo estoy muy lejos, esto es el agujero negro. Si yo estoy muy lejos del agujero negro, y esto cualquiera que haya estudiado en el instituto, gravedad, sabe que si nosotros estamos muy lejos del objeto que genera la gravedad, la gravedad es prácticamente nula. Porque os recuerdo que la ley de Newton nos decía que la gravedad va como 1 partido de R al cuadrado. Si nosotros nos vamos muy lejos, pues 1 partido de algo muy, muy grande hace que la gravedad sea muy pequeña. Entonces, muy lejos del espacio-tiempo, o sea, de la zona donde se genera la gravedad, veis cómo están los conos, todos orientados hacia arriba. Eso quiere decir que muy lejos es como si fuera un espacio-tiempo plano. Claro, eso significa que no hay gravedad. Si nos vamos acercando, ¿qué le pasa a los conos de luz? Se van orientando hacia el agujero negro. Pero hay una cosa importante. ¿Veis esta región de aquí? El agujero negro, o sea, el cono de luz se ha puesto de tal manera que si yo estoy en esta superficie de aquí y yo lanzo un rayo de luz por aquí hacia afuera, ¿dónde se queda ese rayo de luz? Aquí, ¿no? Eso es lo que se denomina horizonte de suceso. Y resulta que, como todo se tiene que mover por dentro de los conos de luz, si nosotros estamos dentro en ese punto, nosotros podemos mandar cosas hacia adentro. ¿Pero podemos mandar cosas hacia afuera? No, porque para mandar cosas hacia afuera tendríamos que mandarlas a una velocidad superior a la velocidad de la luz. ¿Lo veis? Eso que delimita el horizonte de sucesos es la región a través de la cual si tú la traspasas ya no puedes salir. Tú puedes estar por aquí fuera y en algún momento, si tienes los cohetes y los suficientemente gordos, ¿bien? Pues los enciendes y te puedes escapar. Pero si estás aquí, pues ya solo hay un camino de ida, que es hacia adentro. Pero no solo eso. ¿Veis lo que pasa cuando entramos dentro del agujero negro? Lo que le pasa a los conos de luz. Los conos de luz se ponen horizontales. Eso quiere decir que estás condenado a irte hacia el centro del agujero negro en el futuro. No hay salida. Todas las direcciones de entrada y de salida apuntan hacia el mismo sitio, que es esto de aquí que se denomina singularidad del agujero negro. ¡Guau, eh! ¡Qué guay! Claro, ¿cómo se calcula cuán de grande es el horizonte de sucesos? Bueno, eso ya lo calculó Svarchi. En su fórmula sale esta cantidad. Es el radio del agujero negro es básicamente proporcional a la masa. G es una constante, que es la constante de la gravitación universal de Newton. C es una constante, que son los 300.000 kilómetros partido por segundo, la velocidad de la luz en el vacío. Con lo cual, eso nos da igual. Lo que quiere decir es que si yo tengo un cuerpo de una masa muy grande, el radio de Svarchi será muy grande. Y si la masa es pequeña, el radio será pequeño. Más o menos. Salvo los valores de la constante, pero como eso depende del sistema de unidades, pues nos da igual. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros quisiéramos hacer un agujero negro con la masa de la Tierra, tendríamos que comprimir toda la Tierra en un radio que estaría por debajo de los milímetros. Si nosotros quisiéramos hacer un agujero negro con la masa del Sol, tendríamos que comprimir toda la masa del Sol a un radio por debajo de los 3 kilómetros. O sea, todo nuestro Sol lo tendríamos que comprimir en un radio por debajo de los 3 kilómetros. Y entonces tendríamos un bonito agujero negro de la masa del Sol. Sí, ¿no? No es una buena idea. Si seguimos un poco para adelante, os fijáis aquí, en 1939, pues esto es un artículo interesantísimo de Robert Oppenheimer y Snyder, que es estos dos, Oppenheimer y Snyder, que publicaron un artículo que cerró una discusión importantísima. Y es que la gente decía, bueno, esto del agujero negro no puede existir, no puede haber nada, que se trague todo, que no salga la luz. Esto no puede ser. Sobre todo el Alberto Einstein este que estaba totalmente en contra de los agujeritos negros. No le gustaba nada la idea. Esta gente cogió y dijo, bueno, pues vamos a ver si se puede evitar, y si es verdad, lo que dice la gente que cuando tú intentas colapsar una estrella, se produce un rebote que impide la formación de un agujero negro. Bueno, pues esta gente hizo los cálculos, de hecho fue la primera vez que se usaron ordenadores para hacer este tipo de cálculos, cogieron una nube de polvo y la colapsaron, es decir, la intentaron comprimir, aplicando las leyes de la termodinámica, las leyes de la física conocidas, intentaron que hubiera rebote. Lo que pasó fue que no conseguían parar el colapso, es decir, que se ponía, si tú pones una determinada materia y la colapsas, al final acabas teniendo un agujero negro. Y eso fue un resultado incontestable. Es decir, demostraron en ese artículo que la formación de agujeros negros no se podía parar. Si tú tienes una determinada masa y la contraes por debajo del radio de esbarchi, eso se puede hacer y además siempre se genera un agujero negro. Es decir, los agujeros negros tienen que existir, al menos teóricamente. Os quiero llamar la atención también a la fecha en la que se publicó este artículo. 1 de septiembre del 39. Esto fue cuando los alemanes estaban entrando por Varsovia y empezó la primera guerra mundial. Este artículo, bueno, este señor de aquí fue el jefazo científico del proyecto Manhattan que fue el que generó las dos bombas atómicas que acabaron con la segunda guerra mundial. Una de las bombas atómicas estaban hechas con uranio y la otra estaba hecha con polonio. El uranio, tú pones una masa de uranio y le metes petardos y si tienes la suficiente masa, alrededor de unos 6 kilos, aquello genera una reacción en cadena. Con el polonio no ocurre lo mismo, tendrías que poner muchísimos kilos. Pero entonces la bomba no sería viable llevarla en un avión. Y entonces lo que dijeron es, un momento, vamos a utilizar los cálculos que hizo este señor para este artículo y vamos a tener una masa pequeña de polonio pero la vamos a comprimir intentando formar, entre comillas, un agujero negro y a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que explotaba. Que se lo pregunten a los de Nagasaki. Así que esto es cierta ironía. Por cierto, el 1 de septiembre de 1939 se publicó por parte de Bohr y no me acuerdo el otro, ¿otro más? El artículo... Ah, claro, John Archival Wheeler. Se publicó el otro artículo que decía cómo se podían fusionar y fisionar átomos. Y es decir, que fue el fundamento teórico para crear la otra bomba de... No, otra bomba nuclear. El 1 de septiembre del 39 fue un día chachipiruli. Entonces, seguimos con esto y los rusos seguían empeñados en que no se podía, en que todos estos cálculos que se habían hecho, tanto el del Parchi como el de Oppenheimer y Schneider, tenían una característica importantísima y era que todo tenía simetría esférica. Es decir, todo estaba muy repartidito en esferas. Eso quiere decir que eran situaciones altamente simétricas. Y hubo una escuela rusa que dijo, pero la naturaleza no hay esferas perfectas. Y a lo mejor si nosotros introducimos asimetrías, pues puede ocurrir que no se formen agujeros negros. Y dijeron, pues vale. Y así estuvieron durante 20 años trabajando sobre eso. Hasta que llegaron estos dos personajes, que uno supongo que lo conoceréis mucho, que es Stephen Hawking, que se murió, y Roger Penrose, que todavía no ha muerto. Pero estos chavalines empezaron a generar resultados matemáticos demostrando, demostraron con teoremas que si la relatividad general es correcta, entonces la formación de agujeros negros es inevitable, independientemente de la situación de partida. Y entonces, esto lo hicieron en los años 60, de los años, del 1960 al 1975, se generaron casi todos los teoremas y todas las teorías matemáticas de agujeros negros que tenemos hoy día. Y los generaron básicamente estos dos o colegas suyos, trabajando con ellos. Así que estos dos son una de las piezas fundamentales para conocer cómo se desarrolla la teoría matemática de los agujeros negros. Y en fin, generaron una multitud de teoremas que se conocen como teoremas de singularidad y generaron unas herramientas matemáticas súper guapas que nos dais igual. Pero uno de los resultados interesantísimos de esto fue que, esto es guay porque a la gente que trabaja en estos temas le gusta poner nombres graciosos, uno de los los teoremas importantes es el teorema de la ausencia de pelo, que literalmente dice los agujeros negros no tienen pelo. Sí, se da el chiste, ya la chanza, pero lo que quiere decir es una cosa interesante. Lo que quiere decir es que los agujeros negros no tienen características distintivas. Eso quiere decir que si yo tengo una estrella de una determinada masa y la comprimo por debajo de su radio de esvarchil, yo acabaré con un agujero negro. Ahora supongamos que tenemos una masa idéntica pero de elefantes y no tenemos ningún reparo en comprimir todos esos elefantes, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, y generar un agujero negro. Llevamos todos esos elefantes por debajo de su horizonte de sucesos y lo que generamos es un agujero negro. Los dos agujeros negros estos, la única característica que tienen es que tienen una masa M, que es la masa inicial de la que hemos partido. Ahora si os dan este agujero y este agujero y os dicen, mirad, estos dos agujeros, ¿cómo son? Decís, idénticos. Si os preguntan, uno lo hemos hecho comprimiendo una estrella y el otro lo hemos hecho comprimiendo elefantes. ¿Cuál es cuál? No lo podemos saber. ¿Por qué? Porque los agujeros negros no tienen características distintivas. Es decir, los agujeros negros no tienen pelo. Esto es una cosa importante porque los agujeros negros se convierten entonces en los sistemas más simples del universo. Son sistemas muy aburridos. Nada puede escapar, no se distinguen dos agujeros que tengan la misma masa, son indistinguibles y además no sabemos de dónde viene, no sabemos si lo hemos hecho con sartenes, con estrellas o con hojas de papel, no lo podemos saber. Y entonces pues ya está, hemos acabado. Bueno, hemos acabado hasta que aparece este señor que es Jacob Beckenstein, que la lió barda en el 72. Este señor fue, este señor con el cual desarrolló una amistad, ya no, porque se ha muerto también. Estaba en Israel. Bueno, ahí estaba en Reimstone, pero luego se fue a Israel porque era judío, sefardita, hablaba un castellano raro y bueno, su mujer también habla castellano bien, no del siglo XVI. Pero es que cuando publiqué mi primer artículo sobre agujeros negros, sobre entropía y cosas de esas, ahora hablo del tema, al poco de publicarlo recibo un mail de este señor diciéndome que le encanta lo que he escrito. Y a mí me encantas tú. Y quiero casarme contigo, Jacob. Bueno, no, pero ya nos carteamos eso, nos conocimos y tal. Bueno, no os contaré mis vidas. Bueno, pues este señor, en contra de todo el mundo, publicó este artículo donde demostraba o insinuaba, bueno, no, él demostraba, los demás no se lo creyeron, evidentemente, que los agujeros negros tienen una cosa que se denomina entropía. Hostias. Bien, vamos a hablar de la entropía. ¿Veis este dibujo? Esto es un sistema físico, pues un vaso, un vaso de precipitado o lo que sea, donde la mitad está roja y la mitad está amarilla. ¿Lo veis, no? Sí, igual. Está clarísimo. Ahora supongamos que nosotros sabemos que la materia está constituida por átomos, por moléculas y tal, y vamos a suponer que estos átomos y estas moléculas tienen dos estados, ser rojo y ser amarillo. Entonces, si tuviéramos un microscopio muy gordo y pudiéramos ver la constitución elemental de eso, los átomos y las moléculas que componen eso, nosotros encontraríamos esta disposición. Se ve claro, ¿no? Todos los rojos están a un lado y todos los amarillos están a otro. Esa es la única combinación de estados rojo y amarillo que me dan lugar a esto que yo veo desde fuera en mi vaso. ¿Está claro eso? Claro, ¿yo puedo reordenar muchas bolitas de esas para tener la misma situación? Pues la verdad es que no. Esa es la que hay y ya está. Pero ahora supongamos que nosotros dejamos evolucionar el sistema y si inicialmente estaba rojo y amarillo y si dejamos evolucionar el sistema, resulta que al final está naranja. ¿Sí? Rojo y amarillo da naranja. Lo que significa es que los átomos o moléculas se han ido mezclando entre sí. Ahora bien, si nos vemos cómo es la constitución elemental de este sistema, vemos que hay mezcla de rojo, amarillo, rojo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, amarillo. ¿Lo veis? Claro, eso desde fuera te da la impresión de que es naranja. Esto si no lo creéis os vais a un cartel publicitario que desde fuera se ven los colores muy vivos, pero si os acercáis está hecho con puntitos rojos, azules y verdes. Y entonces, claro, ahora la pregunta es ¿de cuántas maneras puedo reordenar rojos y amarillos para seguir viendo el mismo naranja? De muchas. Eso quiere decir que los sistemas tienden a reordenarse de manera que tú puedas tener muchas combinaciones de sus constituyentes elementales que te den la misma apariencia desde fuera. Eso se traduce en que hay muchas más configuraciones de rojo y amarillo que te dan naranja que configuraciones de rojo y amarillo que te dan rojo y amarillo. ¿Me explico? Entonces a eso se le pone un nombre. Al número de configuraciones que te dan una determinada apariencia macroscópica desde fuera se le llama entropía. En realidad es el logaritmo de eso. Pero ¿cuál de las dos situaciones, esta o la otra, tendrá mayor entropía? Pues aquella que tenga mayor número de posibilidades para generar lo que yo estoy viendo. Así que esta situación tiene más entropía que la anterior. Y seguramente si habéis ido al instituto o habéis hecho alguna carrera científica o habéis leído algo o si no lo digo yo, en la naturaleza hay una ley que se llama la segunda ley de la termodinámica que dice que la entropía de un sistema siempre tiene que aumentar. Y aquí se ve claro. Si tú estás en esta situación inicial que tiene una entropía pequeña y lo dejas que se mezcle, ¿a qué tiende? A mezclarse todo y a que aumenta el número de configuraciones que se te dan esta situación final. Por tanto hemos pasado de una situación de baja entropía a una situación de alta entropía. La entropía tiene que crecer en el sistema. ¿Sí? ¿Me compráis esto? Bueno, pues Beckenstein lo que hizo fue decir los agujeros negros tienen que tener entropía. Que está muy bien. Y además dijo y más o menos tienen que ser el área del horizonte de suceso. Y dijo todo el mundo, pues está bien, salvo por un detalle. Esto puso muy nervioso a Stephen Hawking. Bueno, ahora volvemos a eso. ¿Por qué? Porque hay otra cosa en la termodinámica que es indefectible. Y es que si un sistema tiene entropía, necesariamente, necesariamente, obligadamente, tiene que tener temperatura. Pues vale. Pero hay otra ley más. Y es que si algo tiene temperatura, entonces tiene que estar emitiendo radiación electromagnética. Por ejemplo, nosotros que estamos más o menos a 36 grados, el que más y el que menos, estamos emitiendo en infrarrojos. Habéis visto las fotos de estas térmicas que nos hacen, que las orejas están azules, las nariz rojas y no sé qué. Eso lo que estás detectando es la radiación que sale de tu cuerpo por tener una determinada temperatura. Entonces fijaros en la cadena lógica. Ve que está y dice, el agujero negro tiene que tener entropía. Y entonces todo el mundo lo se niega. No puede tener entropía. ¿Por qué? Porque si el agujero negro tiene entropía, entonces tiene que tener temperatura y entonces tiene que emitir. Pero claro, por definición, un agujero negro no puede emitir. Porque nada puede escapar de un agujero negro. Así que la conclusión es que la entropía de un agujero negro tiene que ser siempre cero. No tiene temperatura, la temperatura es cero y no emite nada. ¿Me seguís? Claro, pero es que el resultado de Beckstein fue demasiado potente como para ignorarlo y decir, estás equivocado, porque es que no estaba mal, estaba bien hecho. Y entonces Hawking, que fue el primero que dijo, chaval, eres un chancletas y no tienes ni puta idea de física, porque esto no puede ser verdad, se descuelga en 1975 con este superartículo, que está aquí en el 75, el 12 de abril, donde demuestra que los agujeros negros incorporas efectos cuánticos, los agujeros negros tienen que emitir radiación, que es lo que se conoce como radiación Hawking. Que si emiten justo esa radiación, entonces la entropía del agujero negro es lo que había dicho Beckstein, que era el área del horizonte. Así que eso es guapísimo, porque se cierra el círculo. Fijaos que este campo siempre es, yo digo algo, el otro dice que no, dentro de tres años alguien dice que sí. Y así seguimos. Ahora casi más, porque ahora es, yo digo algo, alguien dice que no, yo vuelvo a decir que sí, ese vuelve a decir que no, y nadie sale de ese círculo. Los problemas actuales no... Llevamos 20, 30 años con problemas de agujeros negros que no hemos sabido resolver y hay mil propuestas de solución, pero ahí seguimos. Pero ahora me gustaría pasar un poco de los aspectos teóricos de los agujeros negros a los aspectos observacionales. Y me gustaría que vierais esta imagen y sobre todo este numerito de aquí, que esos son años. Eso es el centro de nuestra galaxia. Evidentemente el centro de nuestra galaxia no tiene colorines ni eso, pero es un seguimiento de estrellas en el centro de nuestra galaxia, que está unos 26.000 años luz desde nuestra posición. Es lo que se llama Sagitario A Estrellas. Y alguien se empeñó en mirar estrellas que estaban en esa zona y que están orbitando alrededor de esa estrella que en realidad es un punto negro. Ahí no hay nada. Pero lo que sí vemos son estrellas que giran alrededor de ese punto. Lo que vemos son estrellas súper gordas, mucho más grandes que nuestro Sol. Algunas de ellas tienen órbitas cerradas que se han podido ver, unas órbitas cerradas que tienen del orden de semanas. O sea que están sometidas a unas aceleraciones increíbles. El único objeto astrofísico que puede generar, que sepamos, ese tipo de dinámica en ese sistema estelar es un agujero negro que tiene unos 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Eso es lo que se llama un superagujero negro o un agujero negro supermasivo. Hoy día creemos que en casi todas las estrellas, en casi todas las galaxias hay agujeros negros supertochos en el centro y que son responsables de la forma y de la evolución de las galaxias. Pero esto de aquí, ojito, que empezaron en el 95 a meter telescopios a mirar a esa zona y han estado mirando hasta ahora. Llevan unos 25, 26 años mirando aquello. Ha sido un trabajo largo. Esto, la primera vez que se propuso, pues se lo tomaron a chufa. Así, hombre, vamos a tener telescopios mirando a la zona esa durante 25 años para ver estrellitas. Bueno, pues este proyecto fue gracias a que esta muchacha, esta señora de la física, se empeñó en que ahí debería de pasar algo. Entonces, Ander Ake, que es una de las jefazas de este proyecto, entre otras, del telescopio Kek, Kek, pues dijo, vamos a poner el telescopio a mirar ahí a ver cuál es la dinámica estelar alrededor de ese objeto que creemos que es un agujero negro, pero no lo sabemos. Si encontramos estrellas que estén girando alrededor de ese agujero de algo que no vemos, entonces es que tiene que existir ese agujero negro y tienen que tener estas características. Claro, si nosotros estudiamos las órbitas, estudiando las órbitas de cada una de esas estrellas, nosotros podemos determinar cuál es la masa del objeto central y cuál es el comportamiento, si está rotando, si no está rotando, etcétera, etcétera. O sea, que viendo órbitas podemos decir un montón de cosas del objeto que está ocasionando que se puedan generar esas órbitas, pero no podemos verlo. Bueno, no podemos verlo hasta hace bien poco porque, ahora un par de años, como hemos dicho, nos encontramos con esta grafiquita que supongo que, si soy más o menos aficionado a la ciencia, lo veríais porque salió en todos los periódicos del mundo mundial. Esto es lo que se vio en los laboratorios o en los experimentos donde se medían ondas gravitacionales. Y lo que se encontró fue una señal de onda gravitacional, y esto os cuento rápidamente cómo se detecta, una onda gravitacional es el espacio-tiempo oscilando. Resulta que si el espacio-tiempo oscila y por mí pasara una onda gravitacional, vosotros lo que veríais es que el espacio-tiempo se expandiría en una de las direcciones, es decir, veríais que me alargo en una dirección y me achato en la otra y luego al revés, que me alargo en... y me achato de arriba abajo. ¿Me explico? O sea, que me veríais hacer como una especie de acordeón en las dos dimensiones. Claro, eso conmigo no lo veríamos porque las variaciones de distancia son muy pequeñas, pero si tenemos láseres muy largos podemos ver variaciones en la interferencia entre dos láseres. Así es como se detectó. Esto de aquí lo que te da es la variación de la interferencia de los dos láseres. Y esto de aquí se había calculado ya, evidentemente, de hecho desde 1916 ya dijeron que la onda gravitacional tenía que existir y básicamente lo que vemos es que esto es la fase donde tenemos dos agujeros negros rotando uno alrededor del otro, se están aproximando, están emitiendo energía en forma de radiación gravitatoria, de ondas gravitacionales. Si el sistema está perdiendo energía, entonces los agujeros negros se acercan cada vez más, cada vez rotan más rápido y más cerca, con lo cual, como veis, esto se va haciendo cada vez más fuerte hasta que se produce esta región de aquí que es cuando colisionan los dos agujeros negros y se funden para formar un agujero negro único. Como veis ahí, esos son los coletazos, ¿eh? Se forma el agujero negro y la superficie del agujero negro empieza a relajarse. Esto es como un polvo cósmico entre dos agujeros negros, ¿eh? Además está, bueno, pues alguien me dijo, bueno, está por ahí, que era, está ahí en cuenta que se está escondiendo, me dijo que era el perfil de un orgasmo cósmico. Y digo, pues te voy a robar eso porque es justo lo que es. Guay, pues nada, eso, eso era. Y luego, por supuesto, ya para acabar, pues tenemos esta fotito, imagen para otros, que lo que hemos hecho es mirar a una galaxia muy lejana, como la de Star World, pero más lejos, la M87 creo que es, y ahí hay un agujero negro súper tocho, donde hemos sido capaces de ver que afortunadamente había materia cayendo en el agujero negro y cuando la materia cae en el agujero negro, pues emite radiación, porque se calienta mucho y entonces emite. El agujero negro no emite nada, pero cuando uno hace una foto o una imagen de un agujero negro, lo que espera ver es una zona central negra y lo que lo rodea, pues teniendo unos procesos súper energéticos. Entonces, si os dais cuenta, justo lo que tenemos es un disco que está cayendo en el agujero negro, está cayendo, se está calentando y está emitiendo muchas cositas y hay una zona en la que dejamos de ver la materia. Y nosotros mirando esa sombra, la realidad general nos dice cuál tiene que ser la forma, el tamaño y el comportamiento de esa sombra, nosotros por teoría sabemos cómo tiene que ser y ahora hacemos la foto y justo es lo que encontramos. Por eso se dice que eso es la imagen de un agujero negro, es que es lo que es. Lo que estamos viendo ahí es, ahí dentro está el horario de sucesos, en la región por la cual ya no se puede salir y lo que estamos viendo es materia cayendo en el agujero negro que de repente desaparece, la materia deja de estar ahí. Y entonces, esto lo único que quiere decir es que nosotros somos muy pesados, llevamos ya un siglo pensando sobre agujeros negros, alguien dijo no se van a poder detectar jamás y ahora tenemos cinco formas de detectar agujeros negros, porque he dejado dos más sin contar que involucran espectros atómicos y cosas así, pero era más largo de contar. Pero lo que mola de esto es que son ideas alocadas que esto sale de hacer cuentas matemáticas que lo hizo el Bigotes, el Carlos Barchil, la gente dijo esto no puede ser, esto no puede ser, los rusos dijeron esto no puede ser, Hawking dijo esto no puede ser, Albert Einstein no puede ser, pero a la naturaleza le da igual. Afortunadamente luego hay otras personas que dicen, bueno, si sale de aquí vamos a ver si puede ser o no. Y al final va y hacemos fotos de eso. Esto es guapísimo. Así que, muchas gracias.